Economía y música en armonía, ya comienza Jazz and Cash Con la conducción de Martín Canenguiser Jazz and Cash Un lugar para la actualidad sin tensiones Jazz and Cash Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Cuando pasan cinco minutos de la... Estaba pensando, pues estaba escribiendo y mirando el reloj Y como que no me estaba llegando para las dos cosas a la misma vez Cuando pasan cinco minutos de las siete de la tarde Estamos comenzando un nuevo programa de Jazz and Cash Aquí a través de FM Palermo En este día miércoles Miércoles que parecía en algún momento Aquí en la Ciudad de Buenos Aires que iba a llover Pero después salió el sol No sé si les pareció al mediodía Que se iba a alargar a llover otra vez Y después salió el sol divino Ahora tenemos una linda temperatura En la ciudad, 16 grados, 6 décimas Seguramente después les voy a contar Cómo sigue esta semanita Que ya está en la mitad Así que ya pasaron lo más difícil que es el lunes Que es arrancar Ya estamos en la mitad Tranquilos Hoy vamos a disfrutar Como siempre de un gran programa Tenemos hasta las 20 horas Buena música Vamos a disfrutar Buenas compañías No voy a adelantar nada Lo vamos a hacer en un ratito Nada más Pero quédense con nosotros Del otro lado Porque tenemos como siempre Un muy buen programa Para disfrutar con ustedes Buena música Que es lo que más nos gusta Jazz Que es lo que más nos gusta Y también hablar un poco Con los artistas que nos visitan De su vida No solo de la música Del laburo y demás Así que eso lo van a poder escuchar A través de FM Palermo Aquí hasta las 20 horas Recién veía y pensaba Qué barrio de músicos ¿Saben quién estaba andando en bicicleta? Tomás Fraga Por acá Así que le mandamos un beso Si nos está escuchando Lo vi en bicicleta por aquí Hablamos de música Y tenemos esto para ustedes No sé si muchos Lo van a reconocer Pero aquí me dio una gran ayuda Mi compañero Maxi En los controles Es una versión de Helter Scepter Gran tema Gran tema Que hemos escuchado De la mano de los Beatles Y él es trompetista Es compositor Es arreglador Nació en Buenos Aires No vamos a decir el año No lo vamos a decir Estudió música en Buenos Aires En la Universidad Católica Argentina Y más tarde En Berkert College of Music Donde se graduó En el Mayor of Professional Music Este jueves En realidad todos los jueves Se está presentando De septiembre A las 21 horas En Telonio Si esto es Salguero 1884 Junto a Carlos Lastra En Saxo Tenor Alan Zimmerman En piano Sebastián Durquiza En contrabajo Y Tomás Durquiza En batería Estamos en comunicación Con el señor Juan Cruz Durquiza ¿Cómo va Juan? Hola que tal ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien Bien, bien Por suerte Muy bien Muchas gracias Bueno ahí estamos Escuchando Por supuesto Algo de tu música Hermosa Y estaba contando Un poco Las fechas De Telonios Pero Tengo entendido Que hoy vamos a hablar De algo que Está buenísimo Y queremos contarle A nuestros Ollentes En este caso Que tiene que ver Con un concierto A beneficio ¿Verdad? Si exactamente Si si Es un concierto A beneficio Del hospital Gutiérrez Que Bueno Que Se va a Es un Es un pequeño festival Digamos Un ciclo Por decirlo de alguna manera Donde va a participar Escalandrum Voy a participar yo Con un trío Y va a participar También Adrián Guayes Perfecto Esto va a arrancar El 13 de septiembre Correcto Y creo que está Escalandrum Si me acuerdo Nosotros estamos El 11 De octubre Son miércoles Siempre Y Por último Creo que el primero De Noviembre De noviembre Es Adrián Guayes Con su trío En la trastienda Y bueno Si Todo lo recaudado Va a ser Va a ser A beneficio Del hospital Gutiérrez Lo dijiste Perfecto 13 de septiembre 21 horas Escalandrum 11 de octubre Juan Cruz Juan Cruz Durquiza Con quien estamos En comunicación A la misma hora 21 horas Y el primero De noviembre Adrián Guayes Trío Esto es en la trastienda Samsung Valcarce 460 Ahí en el bajo Esto es Valcarce Y Belgrano Si no me equivoco Y ¿Las entradas Se pueden adquirir En tuentrada.com? ¿A mí me preguntás? Sí, sí, sí No estoy seguro Donde se pueden adquirir La verdad Muy bien Lo contamos En tuentrada.com Seguramente en la trastienda Y sí Seguramente en uno de estos Puntos de venta Así es Que son fácilmente Googleables Este Para adquirir la entrada Y bueno Nada La propuesta Esta vez A través del jazz Poder Este Hacer este festival Que bueno Que tiene Nada Este fin Tan Tan importante ¿No? Que es colaborar Con Con una institución Tan Tan importante Valga la redundancia Como usted Lo dice Gutiérrez Y en este caso Es Digamos Esa graduación Va directamente A lo que tiene que ver Todo con Diagnósticos Por imagen Es específicamente Para ese sector Del hospital Así que bueno Es una gran apuesta De la cooperadora Del hospital Gutiérrez En En organizar Todo esto Y generar Este Esta posibilidad A partir de que la gente Puede ir a escuchar Un Un concierto de jazz Y a la vez Colaborar con algo Tan importante ¿No? Por supuesto Esto hay que destacarlo Porque siempre que uno Colabora O que se escuchan De Me parece a mí ¿No? De festivales de beneficios Uno quiere saber Más allá De la institución Para que puntualmente Está aportando ¿No? Si hay alguna causa Dentro de esa institución O de esa organización Que Que es lo que más Está necesitando Y en este caso Como bien vos dijiste Todo lo recaudado Va a ser destinado A la remodelación Del servicio de diagnóstico Por imágenes del hospital Que es muy importante Porque es un sector Que realmente tiene Mucho Mucho trabajo En sí Sí Tengo acá los datos Sí De De los distintos Usos Que se realizan En este servicio De diagnóstico Por imágenes Del hospital Y la verdad Es que se necesita Porque se hacen Prestaciones Por ejemplo Mensuales De 5.000 radiografías 2.000 ecografías Y así Y demás Así que Está buenísimo Colaborar Porque No solamente Por el fin De colaborar En sí Sino porque Esto Se necesita Y mucho Así que me parece Bárbaro Aparte De la mano De la música Es que es algo Divertido Sí Que es algo Que está bueno Para ir a disfrutar Grandes artistas Que van a estar Realizando Estos ciclos Como dijimos A beneficio 13 de septiembre 11 de octubre Y primero de noviembre Y bien lo decía yo Y trataba ahí De preguntarle un poco A Juan Por tu entrada Sí Por tu entrada Punto com Y si no se acercan Como dijiste vos Ahí a la trastienda Y también pueden Adquirir las entradas Buenísimo Así es Hoy estás a full ¿No? Sí Mirá Bueno Justo También estoy Tocando En el grupo De Mariano Otero Que es hoy En Telonius Ahora en un ratito Este Bueno Y mañana Vos mencionabas El ciclo Que voy a estar haciendo Esto es un Una especie de Vamos a recrear Lo que es Este Los discos Emblemáticos De Miles Del año 56 De la era Prestige Que bueno Son cuatro discos Muy importantes De la década del 50 Y bueno Vamos a estar Con este quinteto Recreando Bueno Diferentes temas De esos cuatro discos ¿No? Eso van a ser los jueves De Digamos De este mes ¿No? Sí De septiembre Así que bueno Sí Por suerte Y bueno Y paralelamente También con un proyecto Nuevo Que es Bueno Que ya es de música Propia Música original Bueno Que eso Lo estamos prácticamente Estrenando Hicimos una primera Presentación Este sábado Que acaba de pasar El 2 Y ahora vamos a repetir El 9 Este sábado 9 En Vilasoro Que es ahí también Por la zona de Palermo En Guatemala Y Escalabrín Artís Y bueno Este es un septeto Y bueno Música nueva Escrita Que bueno Estamos ahí Digamos Dándole El toque final Y Y dándole rodaje Para poder Grabarlo Hacia fines de octubre Así que bueno Sí Y por suerte Con bastante actividad Siempre tratando Por supuesto De generar Actividad No es que La actividad Lo busca uno O sea Este Es como que Es importante Tratar de moverse Y generar cosas Este Para poder aportar Un poco también A A la escena Yacística Que de por sí Es muy rica Pero bueno Está bueno Poder Este Participar Y generar Este propuestas ¿No? Está buenísimo La agenda Está apretadísima Pero me imagino Que igual Se disfruta Se disfruta más Que si está vacía Calculo Sí No ni hablar No Y Qué copado Que más allá De todos estos proyectos Que tenés personales También Este lugar Para el beneficio Para ayudar Así que los invitamos A todos En principio Vamos a hablar De estas fechas Las nombro de nuevo 7, 14, 21 y 28 Todos los jueves De septiembre A las 21 horas Vas a estar presentándote En Telonius Con Carlos Lastra Exacto Alan Zimmerman Sebastián de Urquiza Y Tomás de Urquiza Tobías de Urquiza Ah Tobías de Urquiza Exacto Sí, sí Perfecto Estaba mal el dato No pasa nada Y se presentan En Telonius Después vas a estar El sábado Presentándote Como bien vos dijiste En Virasoro Exactamente Sí, sí, sí Muy bien Y después bueno Se viene La gran presentación Ahí en la trastienda En este festival Bueno A beneficio del hospital Así que bueno Sí, con mucha expectativa También para esa ocasión Bueno Voy a estar en trío Y se va a sumar Una gran cantante Que es Lucía Boffo Y vamos a hacer Un repertorio Bastante amplio En esa oportunidad Donde van a haber Algunas versiones De canciones De rock nacional También Que bueno Yo en su momento He trabajado bastante Con música De Charlie García Y algo de eso Va a haber también Así que bueno Con la idea también De apuntarle a un público Que entiendo yo Que va a ser Amplio Claro Por ahí No va a ser Necesariamente Un público Específicamente Que suele escuchar jazz Entonces está bueno También que A mi entender Que la propuesta Por ahí sea Un poquito más Abarcativa Me parece buenísimo Los invitamos entonces Jazz Por los niños Concierto a beneficio 13 de septiembre 11 de octubre Y el primero de noviembre Juan Cruz de Urquiza Se presenta el 11 de octubre Las entradas A través de tuentrada.com Si no En la trastienda Y lo mejor Para todos Estos eventos Estos proyectos Y por supuesto Los invitamos a todos A que no falten En este concierto A beneficio Por los niños Bueno Bárbaro Sí, sí Están todos convocados Y los esperamos Realmente Con mucha expectativa Muchísimas gracias Por la comunicación Que sabemos Que es un día A full El de hoy Así que Gracias por darnos Este espacio Para charlar con vos Juan No, por favor Belén Gracias a ustedes Sobre todo Por ayudarnos A difundir Nuestro trabajo Que para nosotros Es realmente importantísimo Poder Poder comunicarse con la gente Así que Muy agradecido con ustedes Placer nuestro siempre Un beso enorme Juan Igualmente Igualmente Saludos para todos Gracias Bárbaro Juan Cruz de Urquiza Con nosotros Lo contamos de nuevo Ya por los niños Concierto a beneficio De la cooperadora Del hospital De niños Ricardo Gutiérrez 13 de septiembre 11 de octubre 1 de noviembre Entradas a través De tuentrada.com No fallen No falten Que está bueno Ayudar Y en este caso El motivo Es increíble Escuchá todas las radios En INAB Radio Palermo Radio Palermo 94-7 Producciones Independientes Jazz & Gash Es una realización De El Tablero Producciones Ciudad de los Pymes Es el nuevo crédito Del Ciudad Pensado para que tu empresa Crezca rápido y fácil En tres simples pasos Solicita la precalificación Remití la información Y ya está Freaprobado Con un financiamiento Hasta 3 millones de pesos Aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad Te quiere ver crecer Válido para cartera comercial Empresas Pymes O clasificación Vigente del Banco Distribución De las líneas de financiamiento Criterio del Banco Subietro Clasificación De ITC Por parte del Banco Ciudad Acá tienes un cortado Gracias Ahora que tenés una pausa Queremos saber Cuánto tiempo necesitas Para decidir Que realizar ese proyecto Agrandar tu empresa Reequiparla O expandirla Con los créditos Pymes Credit Cop Desarrolla tu empresa Con las condiciones Más convenientes Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Al igual que el vino Nuestros préstamos Mejoran con el tiempo No te hagas mala sangre Y empieza a vivir Tu casa propia Con los préstamos Hipotecarios UBA De Banco Galicia Se acabó la mala sangre Cobra tu sueldo Con nosotros Y accede a una tasa Preferencial De 4,9% Para que puedas Comprar la casa De tus sueños Y con nuevo plazo De hasta 30 años Sin monto máximo Pedí tu préstamo Hipotecario UBA Elegí Banco Galicia Para más información Ingresa en BancoGalicia.com CFTA 5,01% Cartera de consumo Para clientes en el país Del 1 del 5 al 30 Del 11 de 2017 Tasa nominal anual 4,9% Costo financiero total Efectivo anual 5,01% Sistema de amortización francés Para el préstamo De 1 millón de pesos A 20 años Cuota inicial 6.544 pesos Al valor UBA Día 18 de 7 de 2017 Cumpliendo requisitos comerciales Ilegales Vigencia y condiciones En BancoGalicia.com Para nosotros Las empresas son parte De algo más grande Por eso estamos de su lado Ayudándolas a crecer El valor de hacer BIN Banco Industrial Vivimos en una región Que es la reserva alimentaria Del planeta Donde la sanidad animal Está presente La producción crece Y evoluciona Día tras día Y en eso estamos Juntos Produciendo más carne Y más leche Gracias a su manejo Profesional Y a nuestras soluciones En sanidad Diogenesis Vagó La evolución De la salud animal En Pharmacity Hay una fiesta De descuentos Cumplimos 20 años Y los festejamos Con descuentos En todas nuestras Marcas propias Además Podés ganarte Una de las 20 motos Que regalamos Ingresando el número De tu ticket En Pharmacity.com ¿Qué estás esperando? Venía Pharmacity Y festeja con nosotros Pharmacity ICBC Industrial and Commercial Bank of China El futuro nos inspira HSBC Te ofrece préstamos personales Para viajar O cambiar el auto Beneficios y cuotas Con tarjeta de crédito Y puntos rewards Para canjear por premios Con HSBC El momento Es ahora ¿Qué tienen en común Un electricista Un profesor de tenis Un taxista Una vendedora Un cerrajero Y un artesano Que todos Pueden vender con tarjeta de débito Y en cuotas Con tarjeta de crédito Desde su celular Con todo pago en post Adelita en todopago.com.ar Pedí tu lector Y aumenta tus ventas Todo pago en post Para los que hasta hoy No podían vender con tarjeta Más información en todopago.com.ar Con Provincia ART Contás con el respaldo De toda una provincia Llama al 0800-333-1278 O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La aseguradora de riesgos de trabajo Del grupo Provincia Resguarda Línea ética y línea de reportes De irregularidades Para toda Latinoamérica El modo más eficiente Para detectar fraudes E irregularidades Dentro de su empresa Contáctenos al 114-850-0801 O visítenos en www.resguarda.com Santander Río está comprometido Con el futuro del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conoce más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales La tecnología Y su uso responsable Es un compromiso De todos Por eso Telefónica Acompaña Formando adultos Y niños En su uso responsable Porque sabemos Que además de brindar El mejor servicio De tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos Cómo usarlos Responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso De la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios Laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Just Engañas Engañas Unión de aseguradoras Unión de aseguradoras Unión de aseguradoras Y lo que digo siempre, que me toca estar al mando del programa Le mandamos, entre paréntesis, un beso enorme a nuestro conductor Martín Canenguiza Que hoy no sé si es un que viene, así que le mandamos un beso grande Como decía, lo que digo cuando estoy al mando es que lo que más me gusta es Tener a los músicos aquí con nosotros y hacer este vivo y estas entrevistas Que ya no son entrevistas porque la verdad es que son invitados que vienen y siguen viniendo Ya son parte del programa en sí Y hoy lo que estamos escuchando es la música de nuestra invitada del día de hoy Ella es cantante, es compositora, se formó en música, en teatro y danza antes de los 7 años Vamos a ver si esto es verdad, después se lo vamos a preguntar Y lidera su grupo Luciana Morelli Quinteto Que fue ganador de bares notables en el año 2015 En el grupo Interpreta Standards y Temas Propios Y se están presentando todos los domingos de septiembre Y vamos a agregar octubre en Bebop Club Con su Quinteto junto a Ramiro Sallas en piano Nacho Zulga en contrabajo Vamos a ver si digo bien los apellidos Pedro Aetz Está muy bien Echeverry en batería Y Jasmín Nogueira Con proyecciones en vivo En este espectáculo audiovisual llamado Jazz at the Movies Que nace del amor por el cine y el jazz Y busca recrear algunas de las canciones que formaron parte de las bandas sonoras De grandes películas, clásicos podemos decir Y ahora vamos a hablar de qué clásicos estamos hablando Estamos con ella, le damos la bienvenida a Luciana Morelli Luciana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien Muchísimas gracias por la invitación Quería corregir una cosita nada más Es que no estoy presentando en estos meses un proyecto de música original Y este tema que estamos escuchando es un estándar Sino que es ese espectáculo que se llama Jazz at the Movies Claro, perfecto Perfecto Es este espectáculo en el que podemos disfrutar entonces de esta combinación Como decíamos recién de la música y el cine que van de la mano La verdad es que sí El arte en sí, como que fluye y todo va un poco de la mano ¿No? Y el cine claramente es un ejemplo de que va de la mano con la música Porque yo me imagino Viendo la película, ¿no? Un clásico o de ahora Que no tenga música Porque en algún momento no tenían diálogo Pero música había Es como que no Y la realidad es que hay muchas canciones, muchos temas Que los escuchás y decís La película tal O te acordás de qué película No, la de la música tal ¿No? Así que tiene relación Y este espectáculo que ya viene del año pasado Sí, tal cual Yo soy de Movies Empezamos a armarlo O sea, fue una idea mía en principio De querer reunir dos cosas que me apasionan mucho El jazz y el cine Porque además Me pasa que a veces no puedo unir dos cosas Que, digamos, de mi vida profesional Que es que yo también estoy finalizando la licenciatura del profesorado en Artes Combinadas en la UBA Donde tengo esta formación de historia del cine y todo eso Y me dedico bastante también a eso Y por otro lado estaba como mi faceta de músico Y bueno, quise hacer algo donde pueda explotar ambas Estas pasiones Y bueno, se me ocurrió armar este show También esa carrera me hace siempre ver Es una carrera teórica Entonces siempre veo desde el lado del espectador Entonces también me pregunté yo como espectadora Qué quisiera ver en el escenario Con respecto a Pensé en cine, teatro, jazz Y me imaginé esto, ¿no? O sea, recrear Grandes temas clásicos Estándar Que formaron parte de la banda sonora De películas que me gustan De musicales principalmente Hubo otras películas no necesariamente musicales Pero que incluyen jazz como su banda sonora principal Y bueno, ahí me empecé a juntar Con el pianista original del proyecto Que es Ernesto Amsteng Que en este momento está en Gibraltar Girando con la música, por suerte Y bueno, empezamos a juntarnos Primero a seleccionar un repertorio También les consulté a varios cinéfilos y amantes del jazz Como Jorge García Carlos Incillo Que es el curador del ciclo de jazzología Hace tantos años en el Centro Cultural de José San Martín También a Guillermo Fuentes Rey Que es otro conductor de Te hiciste como una investigación Sí, empecé, bueno, a ver yo Que temas de los que más me gustan Partenían a películas O como vos decís, ¿no? De recordar Uy, tal tema es de tal película Y esa película está buena Pero también les pregunté a ellos Porque ellos son como súper eruditos en el tema Y también me iban a decir Como también esas como joyas del cine o de la música Que quizás no son tan conocidas O es un tema muy conocido Pero no se sabe que en realidad Se compuso para una película Querías que tengan, más allá de ser temas puntuales Como decíamos, o que te gusten O que uno los reconoce porque sabe que es esa película Que tengan un punto en común O el punto común es el cine y el clásico Y ese tema que vamos a reconocer O había algo más No, el punto común era eso O sea, que sean estándar Que sea jazz Que haya sido compuesto para la película O que sea como muy singular de esa película, ¿no? Y después también hay una estética común Que se dio desde los arreglos de los temas Que los arreglos son originales Salieron desde los ensayos Y bueno, el sonido del grupo Le da una estética que unifica también eso Y después a estar a parte audiovisual Yo convoqué a dos grandes amigas mías Que se formaron en postproducción de Imagen y Sonido Yo nombré a Jazmín Noveira Que es quien está con nosotros todos los domingos En vivo Como haciendo la parte audiovisual, ¿no? Pero hay alguien más en el trabajo previo Sí, hay otra amiga mía Que se llama Sabrina Cargusso Y entre ellas Primero también nos fuimos juntando Para pensar también de una manera creativa En la que aparezca el audiovisual, ¿no? Que no sea solamente un fondo Que fuera el concierto Sino que tenga por ahí un concepto atrás, ¿no? Y bueno, ellas y yo Como tuvimos varias reuniones En las que pensamos diferentes maneras Que interactúe la música con las imágenes No se busca una sincronía Entre la imagen y el sonido Hay momentos en los que pasamos escenas De una película Y después interpretamos el tema Otros momentos en los que sí Hay como un montaje Medio clip de la película Pero que igual lo hicieron ellas No es que trabajamos un día de YouTube Y lo pasamos, ¿no? Igual está bueno Porque la idea Es eso, me parece, ¿no? Ya que estás combinando cine con jazz No solo en la música Sino que también Tengas tu audiovisual, ¿no? Que te genera otra sensación Y me parece que también hasta Es algo distinto Y está bueno Sí, hay como una cuestión De intención de homenajear A esas películas Y también de Le compartí con el público Eso, ¿no? Ese reconocimiento a las películas Eso La gente en general Digamos, se va con Con esa satisfacción De decir Ay, sí, tal película Claro Y bueno, por otro lado O está alguien que dice Pero, ¿de qué película? Claro Porque esta es de una película Y no sé Lo hicieron el año pasado Me contabas recién fuera del aire Es que no fue el año entero Pero sí fueron varios meses Y este año ya están desde marzo Y ahora Hasta octubre Estamos hablando que sí Hay algunos cambios Quizás alguien que los vio el año pasado Dice Ay, bueno Hay algún cambio Digo, ¿alguna necesidad de ustedes también, no? De decir, bueno Hacemos un cambio acá Sí, totalmente Sí, por un lado Hay una cuestión Como intrínseca Allá Al género Del jazz Que la improvisación Es lo más importante Así que igual Aunque uno siga tocando El mismo repertorio Es siempre distinto Pero después está lo que vos decís Que efectivamente El que nos vio De hecho en marzo Ya estamos haciendo otra cosa ahora Y ni hablar el año pasado Sacábamos temas Pusimos otros Fuimos cambiando Algunas cosas de repertorio Vamos encontrando por ahí Otra película Con otro tema Y decimos Uy, hagamos esto A veces vamos cambiándolo De a poco Porque bueno Está también el tema De la realización Del video Que acompaña Claro Y como vos decís Y desde marzo Que este año Que nos estuvimos Como estableciendo Más sólidamente Como un ciclo En Vivo Club Y la verdad Yo estoy muy feliz De eso Porque es un espacio No solo es hermoso El lugar Y tiene absolutamente Todas las comodidades Y calidad Para que el show Se pueda desenvolver Porque no es fácil Encontrar un lugar Tampoco Que soporte Digamos Música Y video Que sea cómodo También para nosotros Y la verdad Que con muy buena repercusión Por eso lo pudimos Seguir sosteniendo En el tiempo Y yo estoy Sumamente contenta Y en mayo Tuvimos también El honor Y el agrado De ser convocados Por Carlos Sincillo Y participamos En el ciclo Yazología Y de ahí Los audios Que escuchamos recién Son grabados en vivo Durante el concierto De Yazología A fines de mayo Que de paso Quiero agradecer muchísimo Al núcleo audiovisual Del Centro Cultural San Martín Que me facilitó El material Buenísimo Bueno a ver Vamos a escuchar Porque tenemos Recién pasamos Un tema Que era el que Que sonaba Antes de presentarla A Luciana Pero vamos a escuchar Algún tema más Por supuesto Para que puedan disfrutar Y para invitarlos A que vayan a este ciclo Que está buenísimo Que como decía ella Si fuiste El año pasado Y si fuiste Hasta en marzo Hay algunos cambios Está bueno No solo invitar al público No Sino a aquellos Que los vieron Que vayan Y disfruten de nuevo La verdad Me dan ganas Me dieron muchas ganas Está buenísimo Esta mezcla de cine Y de jazz Vamos a hablar Por supuesto Hasta las 20 horas Tenemos tiempo Para seguir conversando Con Luciana Morelli Que está aquí Con nosotros Quédate Porque estamos aquí En Jazz and Cash Como te dije Hasta las 20 En FM Paloma ¡Gracias! 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 Sentile el pulso a la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94.7 94.7 Producciones Independientes Hora cero, la información periodística desde una mirada joven Hora cero, noticias, opinión y entrevistas Puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información Hora cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo Lo mejor de la gráfica en formato radial Todos los jueves de 13 a 14 La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Copyright Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo Copyright Todos los jueves de 20 a 21 Con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla Cátedra de estilo Jueves de 19 a 20 horas Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana Hace 15 años que recorres cines y teatros Con la fila en edad de siempre Cero objetivo Incansable Ya lo conoces Fila suicidio Carlos Borja Está en primera fila Producción ejecutiva Fabián Piloti Fabián Piloti Primera fila Miércoles 20 horas 20 horas Radio Palermo Yeah 94.7 94.7 Producciones independientes Cuando la palabra trabajo le sumamos en equipo El resultado siempre es más grande de lo que creemos Estamos haciendo que la palabra escritura también tenga la palabra social Y así abrazar a más familias para que puedan tener una casa propia Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Gracias Al cash Y les cuento que luego del cierre del ejercicio económico 2016-2017 de sus empresas el grupo Sancor Seguros con una producción de 27.690 millones de pesos consiguió superar el 10% de la participación del mercado tomando la facturación de Sancor Seguros y Prevención Riesgo de Trabajo. Y hablamos también del Departamento de Formación y Capacitación de la Bolsa de Cereales que informa que se encuentra abierta la inscripción al curso de actualización sobre infraestructura del sector granario. El objetivo es analizar la situación actual del sector, sus limitaciones estructurales y los desafíos hacia la próxima década. 42 minutos de las 7 de la tarde seguimos con Luciana Morelli. Estábamos hablando fuera del aire un poco de esta carrera, ¿no? Que me la vas a decir de nuevo porque yo no leí todo el título. Se llama Artes Combinadas, es la orientación. O sea, es una carrera como general, es arte. Y después uno puede elegir entre tres orientaciones, que una es música, otra es plástica y otras combinadas, que es lo que hago yo. Muy bien. Y ahí estudiaste, sí, o sea, todo lo que tiene que ver con cine, con teatro. Te dedicaste un poco a estudiar esta pasión que decías recién, ¿no? Que tenés del cine, sí, más acompañada de la música. Y para los que se están enganchando, les contamos que Luciana aplicó ese amor por estas dos artes. Y lo combinó junto a un grupo, ¿no? De otros amigos y artistas para hacer este espectáculo audiovisual, Jazz at the Movies, perdón, ya sigo bien. Que se están presentando los domingos de septiembre, de octubre también, en Vivo Club. A ver, hablamos de estos cambios que van realizando, temas que salen y que vienen. Yo quiero saber por qué ya desde el año pasado que lo vienen haciendo y tiene que haber un cambio por ustedes, ¿no? Sobre todo que son los que están todos los domingos realizando este espectáculo. Y me imagino, no sé, yo me pongo en la piel del músico que está siempre tocando lo mismo, como que a veces quiere hacer un cambio, no sé si un gran cambio, pero modificar algunas cosas. Ahora, quiero saber, ¿qué temas o con qué películas nos podemos encontrar si vamos algunos de estos domingos a verlos? Bueno, hay de todo. O sea, están las películas muy clásicas, o sea, en el sentido como de la Edad de Oro, del cine clásico de Hollywood, como la infantable Casa Blanca, ¿no? Y su famoso tema, As Time Goes By. Y también algunos musicales como Pal Jowey, donde está Frank Sinatra, Rita Hayworth, Jim Novak. Pero también empezamos a agregar como una parte más posmo de cine, por ahí un poco más contemporáneo, como, por ejemplo, Cinecdoque en Nueva York, que es una película como más rara, más fuera de ese término. La comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, que tiene muchísimos jazz en su banda sonora. Hay mucho jazz en el cine. Sí. Hay mucho, hasta en películas, no sé, infantiles, ¿no? Sí, sí, claro. Hay un montón. No sé, capaz que uno no presta el oído y dice, ah, pero es jazz, pero sí. Bueno, yo, la primera película de cines sonoros, se dice que fue el cantante de jazz, ¿no? Sí, el jazz siempre desde los comienzos estuvo como muy unido al cine. Y, bueno, uno empieza a ver cómo muchos de los hoy ya estándar de jazz, que uno suele escuchar mucho cuando va a ir a un concierto, o cuando va, digo, lo que se toca en una jam session con músicos de jazz, ¿no? Vienen del cine o de los musicales, ¿no? Muchas veces de Broadway. Y está bueno, fue un trabajo lindo también de como investigación y de selección de material que también nos llevó a conocer esta información que no teníamos y que está bueno. Bueno, vamos a hablar también un poco de Luciana más allá de este ciclo que está buenísimo, que también, o sea, es Luciana, pero también un poco del disco que veníamos hablando fuera del aire, que es del 2014. Sí, exactamente. Sí, en el 2014 yo grabé junto a un grupo también, obviamente, todo esto es impensable sin mis compañeros, ¿no?, que también crean música conmigo. Luciana Morelli Quinteto se llama del grupo y juntos grabamos un disco que se llamó Mandala y ese disco lo presentamos durante todo el 2014 y el 2015 en distintos lugares. En el disco grabaron Martina Meconi en piano, Santiago Lamizowski en contrabajo, Guillermo Arriaga en batería y en saxo Diego Uriarte y como invitado Juan Filipe Linguitarra, que es también, por ejemplo, integrante del trío Hernán Merlo y es un gran guitarrista. Y luego se incorporó en piano Ernesto Einstein, con quien yo después comencé este proyecto nuevo de Jazz Up The Movies. Y en el disco lo que pueden escuchar son algunas composiciones mías y versiones de tres estándar, algunos Footprints de Wayne Shorter, The Very Thought of You, The Very Noble, la balada. Bueno, nosotros lo hacemos como balada y uno de mis estándars de jazz favoritos se llama Nature Boy. Y bueno, luego mis composiciones que van como en una búsqueda bastante distinta a lo que estamos haciendo ahora en vivo, que tiene que ver con una investigación más de la relación entre la melodía y la palabra, la voz y la palabra, la voz como un instrumento más dentro del ensamble del grupo. Entonces, yo compuse cinco de los temas que conforman el disco, de los cuales cuatro no tienen letra. Son vocalizados o escateados. Y bueno, es como que fue como un trabajo de investigación de eso, ¿no? De una búsqueda. Lo que se puede escuchar, creo yo, en el disco es eso, como una búsqueda, una intención de ver qué pasaba en ese terreno. Bueno, y este año, por ejemplo, ¿te permitís así tener estos momentos para seguir con búsquedas así, aunque no estés planificando sacar un disco, hacer otro disco, o no, o son momentos? Sí, sí. Digamos, luego de estos como tres años de trabajo con ese material, porque fue todo un año de ensayar, de terminar las composiciones, de encontrar con el grupo, digamos, la manera en la que íbamos a tocar esos temas y una estética común para después grabarlo. El tema es larguísimo. El proceso es muy largo y aparte uno aprende muchísimo y ya cuando lo grabás, al otro día decís, uy, hubiera cantado completamente distinto. Ahora. Pero es buenísimo, o sea, como que es un proceso de aprendizaje increíble. O sea, yo escucho lo que era en el disco y siento como que ya canto, y no fue hace tanto, y siento que ya canto muy distinto a eso. Pero eso fue necesario para poder aprender un montón de cosas. Y bueno, después de, fue todo un proceso largo en los que, bueno, estuvimos como trabajando con ese material, grabándolo, presentándolo, modificándolo, etcétera, por tres años, que culminó en el Festival Internacional de Jazz a fines de 2015. Sí. Fue una presentación muy linda, un anfiteatro de Parque Centenario. Y bueno, después ya me aboqué mucho más a esta nueva idea que me empezó a entusiasmar de este espectáculo que hoy es Jazz at the Movies. En este momento, no, yo no soy, la verdad no soy una compositora muy prolífera, pero, pero sí tengo momentos en los que, como que tengo ideas y cosas que están como, como que van armando, están ahí. Están latentes y se van armando como muy lento, y cada tanto vuelvo y reescribo una parte y la agrego otra. ¿Y hacer algún proyecto así con esta de Jazz at the Movies disco o no es una idea posible? Es una idea posible, pero la verdad que es un show que es como que fue concebido en toda su dimensión audiovisual, ¿no? Claro. Que es difícil... Difícil transferirlo a disco nada más. Claro, no es excluyente las proyecciones, ¿no? Pero digamos que estén o no es las proyecciones para poder disfrutarlo, pero es como que es parte de la esencia del show, son los videos también, ¿no? Pero sí, la verdad que es una posibilidad porque, sí, como registrar... Claro. Que la verdad que yo estoy muy contenta de cómo está sonando, los museos, mis compañeros son increíbles, tocan increíble, y yo lo disfruto muchísimo. También, hay que decirlo, es mucho dinero hacer un disco. Bueno. Así que, vamos a ver. Pero bueno, si alguien nos quiere financiar, no sé... Por supuesto, están todos invitados. Olvidate, los invitamos acá. Olvidate. Nos faltan nueve minutos para llegar a las ocho. Bueno, ya seguimos con más Jazz & Cash aquí a través de FM Palermo. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 1024. 94.7. Producciones Independientes. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del ciudad, pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información, y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta tres millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad. Te quiero agradecer. Válido para cartera comercial, empresa Pymes o clasificación vigente del banco o distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco subjeto o clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Acá tienes un cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos Pymes y Crédico, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Crédico, tenés quien te acompañe. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Al igual que el vino, nuestros préstamos mejoran con el tiempo. No te hagas mala sangre y empeza a vivir tu casa propia. Con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Galicia, se acabó la mala sangre. Cobra tu sueldo con nosotros y accede a una casa preferencial de 4,9% para que puedas comprar la casa de tus sueños y con nuevo plazo de hasta 30 años sin monto máximo. Pedí tu préstamo hipotecario UBA. Elegí Banco Galicia. Para más información, ingresa en BancoGalicia.com CFTA 5,01% cartera de consumo para clientes en el país del 1 del 5 al 30 del 11 de 2017, tasa nominal a 94,9% costo financiero total. Efectivo al 5,01% sistema de amortización francés para préstamos de 1 millón de pesos a 20 años, cuota inicial 6.544 pesos al valor UBA día 18 de 7 de 2017 cumpliendo requisitos comerciales ilegales, vigencia y condiciones en BancoGalicia.com Para nosotros las empresas son parte de algo más grande. Por eso estamos de su lado, ayudándolas a crecer. El valor de hacer. DIN. Banco Industrial. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta. Donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Diogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. En Pharmacity hay una fiesta de descuentos. Cumplimos 20 años y lo festejamos con descuentos en todas nuestras marcas propias. Además, podés ganarte una de las 20 motos que regalamos ingresando el número de tus tickets en Pharmacity.com. ¿Qué estás esperando? Vení a Pharmacity y festejá con nosotros. Pharmacity. ICBC. Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. HSBC. Te ofrece préstamos personales para viajar o cambiar el auto. Beneficios y cuotas con tarjeta de crédito. Y puntos rewards. Para canjear por premios. Con HSBC. El momento es ahora. ¿Qué tienen en común un electricista, un profesor de tenis, un taxista, una vendedora, un cerrajero y un artesano? ¿Qué todos pueden vender con tarjeta de débito y en cuotas con tarjeta de crédito desde su celular? Con Todo Pago en POS. Adelita en todopago.com.ar. Pedí tu lector y aumenta tus ventas. Todo Pago en POS. Para los que hasta hoy no podían vender con tarjeta. Más información en todopago.com.ar. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART. La aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Resguarda. Línea ética y línea de reporte de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. Jazz and Gash, un lugar para la actualidad sin tensiones. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. Jazz and Gash, un lugar para la actualidad sin tensiones. Jazz and Gash, un lugar para la actualidad sin tensiones. Lo que estamos escuchando lo pueden escuchar si tienen ganas de hacer algo el fin de semana No solo este fin de semana sino de acá en adelante porque ya vienen pero vamos a hablar Vienen desde marzo pero vamos a hablar de acá en adelante hasta octubre todos los domingos En Vivo Club Moreno 364 a las 18 horas Estamos bien Muy bien Este ciclo de Jazz at the Movies van a poder disfrutar de este espectáculo audiovisual Del que hablamos en el programa de hoy con Luciana Morelli Por supuesto con todos los músicos integrantes que les mandamos un beso muy grande A Ramiro, Nacho, Pedro y Jazmín que está ahí con las proyecciones el fin de semana El domingo Vayan, disfrútenlo, pásenla bien que está buenísimo A mí me dio unas ganas terribles de ir a verlo Así que seguramente esté ahí uno de estos domingos Nos queda muy poquito tiempo pero van a estar haciendo algo en diciembre Están ahí medio sin cerrar Sí, te estoy parando la primicia Primicia, me gusta Estamos gestionando como una girita por Azul, por Rauch y por Tandil Para el fin de semana largo del 8 de diciembre Estamos muy contentos porque bueno Ramiro Sallas, que es el pianista actual del proyecto Es oriundo de Rauch Y Pedro, el baterista, es oriundo de Azul Así que vamos a ir a visitar sus pagos Vamos a estar en el Teatro Azul Y después en otros lugares, en Tandil, en un espacio que se llama Macanudo Y en Rauch, en otro que se llama La Pieza Me encantó Nos tenemos que despedir porque se está yendo el programa Luciana Morelli estuvo con nosotros Le mandamos un beso grande a todos los músicos que la acompañan Vayan a verlos a este ciclo de Jazz at the Movies Que le está yendo bien Y esperemos que le siga yendo bien Y que lo podamos disfrutar No solo estos meses, el año que viene Que puedan seguir haciendo esta combinación de estas dos artes Que son la música y el cine Y la verdad, un placer tenerte con nosotros aquí nuevamente Porque ya has venido muchas veces Muchas gracias Belén Muchas gracias a todos de la radio Por la invitación y por el espacio Un beso muy grande a todos Gracias Luciana Un beso a Maxi que está en los controles A Flor en la producción Mi nombre es María Belén Salva Gracias a Fran que nos acompañó hoy, muy bien Y un beso enorme a Martín Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas Para hacer un nuevo programa de Jazz and Cash Jazz and Cash fue una realización de El Tablero Producciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video